Qué alegría, amados hermanos, noveno día de encuentro con San José. Noveno día de este caminar maravilloso, de este encuentro que tal vez a muchos ya el Señor les trajo tan infinidad de gracias. Noveno día donde muchos hermanos que han estado detrás de esta cámara han estado abrazando con la dulce ternura el caminar de San José. Tal vez muchos llegaron con intención de tantos milagros, de tantas necesidades, y hoy se van con un gran milagro, el milagro de la salvación. ¿Qué más necesitamos tú y yo? ¿Qué más podemos pedir si hoy en este noveno día nos abrazamos con la sagrada familia en un gozo espectacular? Tú ya haces parte también de esa sagrada familia. Ya entras en ese abrazo, en esa acogida, en la alegría de ser hijos, de ser hermanos, de ser hombres que caminan buscando la santidad. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Dios Todopoderoso, que confiaste los primeros misterios de la salvación y redención a la fiel custodia de San José, concédenos a todos los que seguimos a tu Hijo Jesucristo, cumplir fielmente sus divinas enseñanzas. Haz que logremos servirte con un corazón puro como el de San José, que se dedicó totalmente a servir a tu Hijo y a la Virgen María. Concédenos, Señor, a todos los que veneramos la memoria de San José, la gracia de amar y servir a Jesús y María con el inmenso amor y la total dedicación con la que lo hizo este glorioso patriarca. Y que junto a María y José podamos ir un día a gozar para siempre en la gloria del cielo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Jesús fue a Nazaret y enseñaba en la sinagoga, y todos quedaban maravillados de su sabiduría y decían, ¿De dónde viene a este la sabiduría y esos milagros que hace? No es este el hijo del carpintero José, y no querían creer en él. Jesús les dijo, Un profeta no carece de prestigio sino en su propia tierra, y no pudo hacer allí muchos milagros a causa de nuestra falta de fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Consideración para el día noveno Si Dios nos hubiese puesto a escoger y a elegir a qué hombre debía él confiar los dos más grandes tesoros que él tiene en el mundo, que son Jesús y María, le habríamos dicho que al más puro, al más santo, al más humilde, al más caritativo y al mejor amigo de Dios entre todos los hombres de la tierra. Pues para este oficio tan extremadamente honroso y delicado, escogió y eligió nuestro Señor a San José. De ahí podemos deducir cuán grande será su santidad. San José María Escrivá afirmaba, El Evangelio dice que al morir Jesús, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Yo creo que uno de esos santos que resucitaron aquel día fue San José. Yo no sé cómo se puede pensar en el niño Jesús y en la reina de los ángeles y en todo el tiempo que pasó con ellos San José, atendiéndolos con tanta caridad, tanto cariño, y no darle gracias y felicitarlo por lo mucho que los ayudó y les colaboró, dice Santa Teresa. Después de Jesús y de la Santísima Virgen, San José merece los mayores honores. A él hay que pedirle un favor muy importante, el de morir en gracia de Dios. No interesa el cuándo y el dónde muramos. Eso ya está decretado y nadie va a poder cambiarlo. Pero estaremos en gracia y amistad con Dios en ese momento. La Sagrada Escritura dice, Hacia el lado, hacia que el árbol esté inclinado, hacia ese lado caerá. Preguntémonos, ¿estamos inclinados hacia la santidad o hacia el pecado? Y pidamos a San José para nosotros y para los agonizantes y para los que se van a morir primero que nos obtenga de Jesús y de María la gracia inmensa de morir en amistad con Dios y salvarnos, dice San Juan Bosco. Te quiero invitar para que en este noveno día, noveno día donde clausuramos este encuentro, esta novena, que entendamos el misterio inmenso que le tocó vivir a Jesús en el lugar donde creció. Nadie creía en él. Y pregúntate socialmente, ¿no hacemos tú y yo lo mismo hoy? Despreciamos, acorralamos, apartamos al que creemos que es inferior que nosotros. Por eso, en el último día, yo tenía para decirte, abraza la cruz. De eso está lleno la vida. De desprecios, de dolores, de humillaciones. Y nos quejamos demasiado de esto. A veces nos quedamos en el suelo y perdemos las fuerzas porque alguien nos dijo, nos criticó, nos humilló. Jesús no se quedó allí. Jesús no paró. Jesús siguió abriendo sus labios para proclamar la verdad, para anunciar la salvación, para decirles a otros que sí querían ser amados, cuidados, bendecidos. Ustedes también son familia. Por eso, te quiero hablar a ti, que hoy tal vez has llegado a ese noveno día cargado de ansiedad, de miedos, con depresión, con diagnósticos severos, de ansiedad, que no puedes dormir. Mira, es el tiempo de levantarnos. Es el tiempo de callar esas voces que hay dentro de ti. Es el tiempo de caminar con Jesús. Es el tiempo de abrazar la cruz. Imagínate a San José y a nuestra Madre María, cómo sería la humillación al doble en ellos, al ver que sus primos, sus amigos, sus vecinos, hablaban mal de Jesús. Pero ellos tampoco pararon. San José siguió puliendo su madera. La Madre María siguió a un lado de Jesús, acompañándolo, cuidándolo, ayudando a que su ministerio creciera. Por eso hoy el mundo nos exige familias fuertes, donde tú y yo, papá, mamá, podamos levantar a nuestros hijos, ser también custodios, cuidarlos, protegerlos de esos ataques, de la cizaña, del ataque, de la flecha incendiaria. Es la única manera que nuestra sociedad podrá salir avante de esas circunstancias de este tiempo. Familias unidas, familias orantes, familias que se amen, familias que crean cada uno en ellos. Familias donde el centro sea el Señor, donde el centro sea la palabra de Dios, donde tu mamá quieras imitar a María, donde tu papá quieras imitar a San José, donde tu hijo te esfuerces en obediencia por seguir las normas que hay en casa. Himno. Tu nombre, con los nombres de Cristo y de María, la tierra al cielo envía y alaba sin cesar. Lo balbucea el niño que apenas nace al mundo, y el pobre moribundo lo invoca al expirar. Digamos juntos, por tu piedad San José, escucha nuestra oración. Gloria a ti, oh José Venturoso, fiel custodio de nuestro Señor, de María, castísimo esposo, de la iglesia de Dios, protector. Por tu piedad San José, escucha nuestra oración. Oh, protector dulcísimo, que a mi destierro asistes, mira que son mis lágrimas como las tuyas tristes. Por tu piedad concédeme paciencia en el sufrir, y que a la hora muerte plácido, logre volar a ti. Por tu piedad San José, escucha nuestra oración. Concede a quien te implora, oh José glorioso, tu nombre poderoso, decir al expirar, y morir repitiendo, Jesús, José y María, y luego, oh que alegría, al cielo ir a gozar. Por tu piedad San José, escucha nuestra oración. Oración a San José Oh, santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias damos a Dios por haberte escogido para tan altos ministerios, y haberte adornado con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te rogamos por el amor que tuviste al Divino Niño y a la Virgen María, que nos llenes de amor a Dios, de caridad hacia el prójimo, de intensos deseos de recibir a Jesús sacramentado en la tierra, y de acompañar a nuestro Redentor eternamente en el cielo. Y si conviene para el bien de nuestra alma, te pedimos las siguientes gracias. Vamos a pedir hoy juntos la gracia de amar, de abrazar y de cargar nuestra cruz. Pon tu vida en este momento de oración al Señor. Él conoce tu historia, Él conoce el peso de tu cruz, pero también sabe de que estás hecho. Él también sabe que lo único que quiere para ti es la salvación. Por eso, pidamos esa gracia de amar, de cuidar, de abrazar y de cargar nuestras cruces. Y en segundo momento, Pidámosle al Señor la gracia de tener familias santas. Ora por tu esposo, tu esposa, tus hijos. Ora por las personas que hacen parte de tu familia. Ora por las personas que son tu familia con los que vives. Pídele al Señor la gracia de tener familias santas. Y aceptamos que en todo se cumpla la voluntad de Dios. Oh, protector nuestro, poderosísimo, así como un día libraste de la muerte la vida amenazada de niño Jesús, defiende también ahora a los creyentes y especialmente a quienes somos tus devotos, de los ataques del enemigo del alma y de toda desgracia. Extiende tu ayuda y protección sobre cada uno de nosotros a fin de que a ejemplo tuyo y confiados en tu socorro podamos vivir virtuosamente en esta vida y después de una santa muerte obtener la felicidad eterna en el cielo. Glorioso San José, tú que mereciste ser nombrado custodio del Salvador y que a la hora de la muerte tuviste la dicha de tener a Jesús y a María junto a tu lecho y de espirar acompañado de tan poderosos protectores, te rogamos que ahora y especialmente en la última hora de nuestra vida nos defiendas contra los enemigos de la salvación y que nos obtengas la gracia de morir pronunciando los santísimos nombres de Jesús, José y María y ser tus compañeros en la gloria del paraíso por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos por última vez, llenos de gozo y de alegría en este noveno día, Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, expire en vuestros brazos y en paz, el alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos, por haber estado estos nueve días con nosotros. Gracias por tanto amor, tanta dedicación y en especial, les animamos para que sigamos el camino que conduce a Cristo. Amén. 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 Amén.